Casa Grande, Trujillo, muy bien. Vamos a continuar, amigo Gianfranco, por ahí. Buces. Señor, sálvame. ¡Somos los rebeldes! ¡Y su junta es a Rosal! ¡Sí! ¡Somos para el de Irsalinas! ¿Dónde? Pronto tú. Aunque no hay un chaval, entre tú y yo, ¿cómo avanzar si quieres pedir? Si te quiero una vez, no te quiero volver. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, aquí estaré. Ya no me importamos de más, cuando realmente quiero hablar. Lo que me importa eres tú, te llevaré como santa. Porque aunque pueda doler, yo sobre todo aguantaré. Lo que me importa eres tú, te llevaré como santa. Para Lady, con cariño. Para la cabezona. La vamos a casa grande, Rujillo. Diez estrellas, muchas gracias. Juan Frank Montero. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, aquí estaré Ya no me importamos de más, cuando realmente quiero hablar Lo que me importa eres tú, te llevaré como tatu Porque aunque pueda doler, yo solo puedo hacer Lo que me importa eres tú, te llevaré como tatu Están ahí, somos los rebeldes Y su club es abrazada Para todo el Perú 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 Para el Norris Así, 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 así Ay, ay, ay Alicia Producciones